¿Para qué? ¿Y pa' qué va el CPP? Pa' poder de jodó 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 A todas las placas les gusta que le hablan sus panchinos ¿Para qué? ¿Y pa' qué va el C maestro? Pa' poder de jodó 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 A toda la rubia aunque sea de palmarse le gusta que le hablan el pan ¿Para qué? Y pa' que va el C maestro Miguel pa' poder de jodó 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 Pa' ponerle dolor, a Jali Ravida le gusta que le regrese el país Y pa' que va a ser, pa' ponerle dolor Pa' ponerle dolor, pa' ponerle dolor A Isabel, a Margarita, a Terecita, a Terecita Pa' ponerle dolor, pa' ponerle dolor Pa' ponerle dolor, a Jali Ravida le gusta que le regrese el país ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Araver, Coriendo! ¡Oh, yo! ¡Ay! ¡Cajablo! Stop! Cajablo 게임 stop! ¡Araba! Dónde está mi corazón por acá. Min Jawión, Min Jawión, Min Jawión, Min Jawión ¡Uff! Min Jawión, Min Jawión, Min Jawión A la mujer de gorda le gusta que le abran su panzote y pa' qué más se ve esto, pa' ponerle gozo, pa' ponerle gozo. A la ciba ella, ¿dónde está la ciba ella?